¡Jajay! Llenos traviesos del amor Y las palmas arriba Y las palmas arriba ¡Ajú! Pura pura pajarita, mi lita, guau guau, pura canti Pura pura pajarita, mi lita, guau guau, pura canti Porjo chica chuchiste, mi lita, canli huyate si ti Pura pura pajarita, mi lita, guau 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 gu Y con estas canciones, saludamos a todos nuestros hermanos recientes en Brasil, Argentina, Chile, España, Perú y toda Bolivia ¡Muévete! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Sigo cantando! ¡Echa! Brasil marcanquil con la quita, Argentina marcanquita guapita, con la tarajar más vista, con la tarajar más vista Chile marcanquil con la quita, España marcanquil con la quita, con la tarajar más vista, con la tarajar más vista La paz marcanquil con la quita, la paz marcanquil con la quita, la paz marcanquil con la quita Un gato eres tu gestante, amo y eres tu gestante Un saludo especial, Brandre Cerco, con maravillas producciones, en Buenos Aires, Argentina ¡Za! ¡Za! ¡Zapatito! ¡Za! ¡Zapatito! ¡Quiere! 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 ¡ Con la bendición del Dios Divino Y la Pachamama Seguimos adelante Los traviesos del amor ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Y el burro y el pecho, con most znalecido ¡Huepa, huele! ¡Huepa, huele! Y el burro y el pecho, con most znalecido ¡Huepa, huele! ¡Huepa, huele! Uca suma hueruta huinacanpe Me ira jataru salienta cañane Tota siñani, huita siñani, huanta ñani, huachanta ñani Ucam, ucam, ucana, anache ñanpe Música Hoy a mina manja nilvacta, maya minilito Arumay curu wajir nacta, holge monasaha Huar mina casual monapito, monat minilito Orelay gugish monapito, humay monasaha Música Yanko d'Europa chagunta esta, maya minilito Que diz gauquiz mayar si tas pa, holge minilito Yanko d'Europa chagunta esta, maya minilito Que diz gauquiz mayar si tas pa, holge minilito Música De frontera a frontera De corazón a corazón Somos tu grupo Los traviesos del amor Música Epa, epa, epa Música De lejos, muy lejos yo me encuentro De lejos de mi pueblo Extraño mucho mi familia A mi pueblo donde te he nacido Mis parientes y familiares Ya me están esperando Tengo trabajos que cumplir Pronto, muy pronto regresaré Mamita no has de llorar Tienes que comprender Diosita me cuidará Muy pronto volveré Mamita no has de llorar Tienes que comprender Diosita me cuidará Muy pronto volveré Y un saludo Para Fabio Puma Natividad Quispe Valentín Quispe Viviana Mamani Pasantes 2015 Señorial Ilimani Hijos legítimos De Yuri Chambi Eso Eso Música Hay amargana que jataste Juali ya quisita Margana que jataste Jajai, jajai, ya que pulito Hay amargana que jataste Mami está por enezgau, ganeu gajatate, y yo está todo en casquitán, y hay al góren gajatate. Madrecita linda, ya no llores por favor, que muy pronto volveré, te lo dice, jugulosa. Mamita no has de llorar, tienes que comprender, Diosito me cuidará, muy pronto volveré. Mamita no has de llorar, tienes que comprender, Diosito me cuidará, muy pronto volveré. Los grandes éxitos, no caen del cielo, porque nacen de corazón. Somos tu grupo, los traviesos del amor, los creadores de la cumbia andina. Mueva chiquita, mueva, mueva chorita, mueva, así, así, así. Música 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 Y esta canción para el mundo Vargas. Música 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 Música